Y México se sigue posicionando en un muy buen lugar dentro del medallero de los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Tenemos grandes atletas, grandes representantes que están poniendo muy en alto el nombre de nuestra nación, motivo por el cual nosotros los mexicanos debemos de sentirnos muy orgullosos. Y es que muchos de ellos han hecho hasta lo imposible para poder cumplir sus sueños. Han vencido la pena, han vencido el miedo a hacer el ridículo, han vencido un montón de cosas para poder defender sus sueños. Y ellos son dignos de toda nuestra admiración, de quienes estamos hablando, de que atletas tenemos que seguirles muy de cerquita los pasos y estar observando, porque sin duda alguna nos van a poner la piel chinita con todas las cosas que hacen. Pues aquí te lo voy a contar. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 y ya se viene el mes de septiembre, este mes patrio. Estamos prácticamente a nada de empezar este mes en el que todos muy felices, muy contentos, gritamos ¡Viva México! Porque es nuestro mes patrio, es el mes en el que celebramos nuestra independencia, es el mes en donde el Viva México lo gritamos con más entusiasmo que en cualquier época del año. Y en este mes, en este año, en este 2019, se los apuesto, patriotas, vamos a gritar Viva México todavía mucho más felices. Y es que hemos tenido grandes motivos para hacerlo. Estamos hablando de estas personas que se han encargado de hacer que el nombre de México llegue muy en alto a cada rincón del mundo. En esta ocasión, nuestros atletas, los de los Juegos Panamericanos, que dieron excelentes resultados, que marcaron la historia del medallero mexicano, que trajeron grandes resultados a México. Y estos no son los únicos que lo han hecho o que lo están haciendo, pues recordemos que se está llevando a cabo la ajusta de los Juegos Panamericanos, también en Lima, en este 2019, en donde nuestros paratletas están dejando todo en las canchas, todo en las pistas, todo en las albercas, todo en cualquier disciplina para demostrar que son tan capaces como cualquier otra persona en el mundo, que se están desviviendo por demostrar que México lo puede absolutamente todo y que con México nadie se debe de meter. ¿Y qué les parece si pasamos a revisar cómo va el medallero, cómo van los resultados? Porque nuestros paratletas, nuestros representantes en los Parapanamericanos de Lima 2019, están consiguiendo hacer grandes cosas. Pasemos a revisar la siguiente información. México inicia con fuerza en los Juegos Parapanamericanos, 17 oros al segundo día de Lima 2019, tan solo al segundo día ya había 17 oros. Este sábado 24 de agosto iniciaron los Juegos Panamericanos en Lima 2019 y México se posiciona en el tercer lugar del medallero. Los campeones de Río 2016, Lenia Rubalcaba y Eduardo Ávila, cumplieron con las expectativas y conquistaron las medallas de oro en sus respectivas categorías, en el segundo y último día de competencias del Judo de ciegos y débiles visuales en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Y estos no son los únicos paratletas, no son los únicos representantes que han estado logrando grandes cosas. Esta nota que vimos, sí, precisamente es de dos días después de que arrancaron la justa deportiva de los Parapanamericanos de Lima 2019. Pero a estas fechas, para este entonces, México se sigue posicionando en el tercer lugar del medallero. Hay más de 100 medallas que en México ya se ha ganado. ¿Y qué les parece si pasamos a revisar brevemente el medallero de los Parapanamericanos de Lima 2019? Así amanece el medallero de Parapanamericanos 29 de agosto. México ya rebasa las 100 medallas en la justa y se mantiene en tercer lugar. Brasil se despega cada vez más. México ya rebasó las 100 preseas y se mantiene como tercer lugar en el medallero de los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Y así va el medallero, así es como iba hasta el día 29 de agosto. Recordemos que las competencias siguieron avanzando y muy probablemente, pues, se vaya a ir actualizando posteriormente este medallero y esperemos que México del tercer lugar nadie lo baje y si se mueve, que sea para llegar al primero. En primer lugar estaba Brasil, 75 medallas de oro, 69 de plata y 56 de bronce, con un total de 195 medallas. Estados Unidos, 50 de oro, 44 de plata y bronce, 43 con un total de 137. Y aquí viene lo bueno, México, 38 de oro, 37 de plata y 34 de bronce, con una sumatoria de 109 en un total. El cuarto lugar es de Colombia, 24 de oro, 23 de plata, 34 de bronce y el total da 81. Argentina en el quinto lugar, 17 de oro, 29 de plata, 37 de bronce y 82 en el total. Pues México se está manteniendo dentro de los primeros lugares de esta justa deportiva. México está dejando todo su amor, todo entusiasmo para demostrar que son capaces de hacer cualquier cosa que se propongan. Estos atletas, estos paratletas, están demostrando que no hay impedimentos físicos para poder cumplir un sueño. Nos están poniendo el ejemplo a muchos mexicanos a los que de repente nos cuesta trabajo hacer tal o cual cosa porque no nos consideramos aptos para hacerla. Estos deportistas nos están cerrando la boca y nos están poniendo la muestra a muchos de nosotros. Y es que es increíble el testimonial, es increíble la historia que hay detrás de todos y cada uno de ellos. Imagínense nada más, uno de estos paradeportistas, uno de estos atletas que están en esta justa deportiva, estuvo cantando en el metro para poder pagar sus entrenamientos. Estuvo cantando en el metro para poder llegar a competencias, a competencias que hoy en día lo tienen en el lugar más deseado, que lo tienen compitiendo en los parapanamericanos del IVA 2019, que lo tienen abanderando a México, que lo tienen luchando por demostrar que México es capaz de hacer esto y más. Y pasemos a revisar brevemente la historia de este deportista que es para admirar, que es para que nosotros los mexicanos nos sintamos orgullosos de él y es para que lo recibamos de regreso con aplausos, con gritos y con faramallas, para que él se sienta orgulloso, para que él sienta que nosotros estamos orgullosos de todo lo que él ha estado haciendo por poner en alto el nombre de México. Y pasemos a revisar esta nota. Atleta mexicano ciego que canta en el metro de la Ciudad de México, grana bronce en Parapanamericanos 2019. Alejandro Pacheco, un atleta mexicano ciego que canta en el metro de la Ciudad de México, ganó una medalla de bronce en los Juegos Parapanamericanos 2019 en la prueba de los 1.500 metros T11 en la categoría de ciegos y débiles visuales de los Juegos Parapanamericanos, junto a su guía Fidel Reyes Pacheco, con cronómetro 4 minutos, 26 segundos y 64 centésimas. Alejandro perdió la vista cuando tenía 19 años. Afortunadamente, pudo encontrar otro propósito en la vida cuando una maestra de nombre María Rosa Montalvo Sánchez lo invitó a formar parte de su equipo de atletismo para ciegos y desde los 22 años de edad se ha dedicado a correr. Y otra persona que merece un aplauso y merece el reconocimiento de toda la nación fue esta maestra que le dio un motivo más para seguir viviendo. Fue esta maestra que se encargó de apoyarlo y de motivarlo para que hoy Alejandro sea uno de los mejores atletas que tenemos aquí en México. Ante la falta de apoyo, Pacheco tuvo que cantar en el metro para seguir entrenando y poder costear sus viajes a las competencias deportivas. Y veamos brevemente un poco de lo que este atleta ha estado haciendo para poder cumplir todos sus sueños. Pues ahí está, esta fue la forma en la que Alejandro Pacheco tuvo que estar pidiendo. Para muchos puede esto ser motivo de pena, muchos puede que ni siquiera consideren el subirse al metro, a un camión o a cualquier unidad de transporte pública a hacer lo que él estuvo haciendo. Él tiene el coraje por defender sus sueños, por defender lo que quiere y no le tiene miedo a absolutamente nada. Ganó medalla de bronce para muchos. Pues esto puede no ser lo mejor porque hay personas que todavía creen que si no es de oro no sirve o no vale. Sin embargo, hay que reconocer el coraje que este atleta ha tenido, el valor que ha tenido para poder cumplir sus sueños y el valor que ha tenido esta persona para aferrarse a la vida, para tener el coraje de seguir viviendo día con día. Y resulta, patriotas, que este no es el único atleta del que tenemos que sentirnos orgullosos, ni es el único al que tenemos que seguirle los pasos o que tenemos que estar de cerca viendo para admirarnos más del coraje y el valor que tiene. Vayamos a ver cuántos otros atletas o algunos ejemplos de estos atletas que también están poniendo muy en alto y muy lleno de orgullo el nombre de México. Los mexicanos a seguir en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Después de la actuación histórica en México, en Lima 2019, es tiempo de que nuestros atletas hagan lo propio en los parapanamericanos que arrancan de forma oficial, que ya arrancaron de forma oficial. Aunque se espera una lluvia de medallas y todos y cada uno de nuestros representantes consumen una destacada participación, hay algunos que brillan con luz propia. María de Los Ángeles Ortiz es una de ellas. La lanzadora de peso y de bala es una de las grandes referencias en nuestra delegación que tendrá su cuarta participación en la justa continental, donde presume palmares de dos medallas conseguidas en los Juegos de Jalisco 2011. También ostenta tres medallas en Juegos Paralímpicos. En 2011 ganó el Premio Nacional de Deportes. Lenia Rubalcaba, la yudoca nacional con debilidad visual, es una de las grandes garantías de nuestra delegación, quien llega con la medalla de oro conseguida en Río 2016 con su máxima carta de presentación. Además, Lenia conquistó recientemente el metal dorado en la Grand Prix de Judo. Eduardo Ávila, el yudoca, tiene grandes posibilidades de aumentar a cuatro las medallas en los Juegos Parapanamericanos, sin contar las dos paralímpicas que consiguió en Pekín 2008 y recientemente en Río 2016. El fornido atleta será el abanderado de México en la ceremonia de inauguración. Y Amelia Pérez, en la disciplina de Parapower Lifting, Amelia ha establecido dos récords mundiales y ha logrado subir tres veces al podio en Juegos Parapanamericanos, pero su verdadero potencial ha salido a relucir a nivel mundial, pues sostenta cinco medallas de Juegos Paralímpicos. Pues son muchos los atletas que tenemos, es grande la representación que estamos teniendo en esta justa deportiva y definitivamente vamos este próximo 15 de septiembre a gritar con mucho entusiasmo, a gritar con mucho orgullo, ¡Viva México! Porque esta va a ser una forma de agradecer al gobierno federal por las acciones que ha estado tomando, por los avances que nos ha estado dando a nuestra nación, a personas como estos atletas y paratletas que han representado a México y que han conseguido marcar la historia deportiva de México para bien. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita para que estén al pendiente de nuestros contenidos. No olviden compartir este video si es que les gustó y también déjenme su opinión en los comentarios. ¡Gracias!